y alabanzas a Dios Padre nuestro que estás en el cielo en la tierra y en todo lugar hoy te damos gloria le cantamos al Señor ven a poner de pie un momento Dios bendiga a todos los medios que están transmitiendo a todos los televidentes que nos están viendo Dios los bendiga Padre nuestro que estás en el cielo en la tierra y en todo lugar ya no soy nuestro pago sin diario ¡Venga la música! ¡Y nosotros de pronto amemos! ¡Venga la música! 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 Así glorificar En la casa de mi padre Y robarás allá Y ya moraba el sol Yo me voy a preparar Para ir con mi Jesús Yo me voy a preparar Yo me voy a preparar Allí habrá tristeza Allí habrá dolor En la nueva Jerusalén Allí habrá problema Allí habrá dolor En la nueva Jerusalén Ahí ya cantaremos ¡Sí! ¡Sí, sí, 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 más! ¡No estima! Ahí acostaremos, ahí alcanzaremos A la nueva Yerush ¡Va bajando ya! ¡Va bajando ya! ¡Va bajando! ¡Va bajando ya! 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 ¡Va bajando ya ¡Suscríbete al canal! 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 Ay, 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 esto va bajando la balsanda Ay, sacanda la balsanda y traba bastón Ay, 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 toca, 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 espiritu santo Ay, 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 ay ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!